Comencemos con las noticias. La película de Fall Guy llega el día de hoy a formato digital, así que si no viste esta película en el cine, ya podrás disfrutarla en tu casa. Esta película solamente recaudó 27 millones de dólares en su primer fin de semana, y luego agregó un poco más de 13 millones de dólares. La verdad fue un bajo rendimiento en taquilla, pero este estreno en casa va a ser una experiencia totalmente diferente, porque es un corte extendido de la película. Tiene 20 minutos adicionales que no se mostraron en los cines. Aquí dice que trae más acción, más risas y muchas más acrobacias. Por otro lado, en videos anteriores ya les había comentado que Amazon, MGM Studios y Mattel Films habían unido fuerzas para revivir la producción de Masters of the Universe, la película live action de He-Man, que supuestamente marcará una nueva etapa para esta icónica franquicia. Por el momento sabemos que esta película va a ser dirigida por Travis Knight, que es el director que nos trajo la película de Bumblebee. Así que He-Man tiene una nueva oportunidad para triunfar, porque no hay que olvidar que este es el segundo intento reciente de hacer una película de He-Man después del fracaso que tuvo Netflix. Ellos ya habían invertido 30 millones de dólares en esta película y al final simplemente decidieron retirarse. Pero ahora Mattel espera que MGM Studios en Amazon lo haga mucho mejor. Aún no se sabe si esta película va a llegar a los cines o si la van a estrenar directamente a la plataforma, como lo hicieron con el remake de Amazon The Roadhouse. Fuera de eso no había muchos detalles, pero ahora tenemos un informe que nos asegura que Sasha Baron Cohen será Skeletor. Y esto ha hecho que muchos piensen que esta película tomará el camino de la comedia. Pero si nos ponemos a pensar, eso no es necesariamente cierto, porque Sasha ha realizado muchos trabajos dramáticos, así como comedias y personajes totalmente absurdos. Pero todos tenemos que estar de acuerdo que Sasha Baron es bastante extraño. Y la verdad no hay muchos villanos que realmente necesiten ese tipo de personalidad o características, pero si realmente hay uno tan extraño, ese es Skeletor. Ahora Baron no ha tenido un papel importante en los últimos años. Su último gran papel fue en la secuela que hizo de Borat, y esa película recibió muchas críticas mixtas. Y desde hace tiempo se rumora que está trabajando con Marvel, pero eso todavía no se confirma. Ahora, me puse a investigar de dónde salió esta información, y viene de Giant Freaking Robot. Así que les voy a pedir que la tomen con reserva, ya que en el pasado han inventado muchas noticias. El detalle es que lo mezclan con cosas reales. O sea, lo que voy es que no todo lo que publican es mentira, pero no tienen las mejores fuentes en Hollywood. Y hasta ahorita es el único medio que ha dado esta exclusiva. Estaré pendiente para actualizarte cualquier cosa, y decirte si esto es cierto, o si terminó siendo algo falso. Por otro lado, el productor Jerry Bruckheimer acaba de confirmar los planes de Disney de reiniciar la franquicia de Piratas del Caribe, con una película completamente nueva. Esta información la comparte en una entrevista con Entertainment Weekly. Ahí comentó el estado actual de esta franquicia, y fue donde habló de este reinicio planeado, el cual va a ser escrito por el guionista de Dead Men Tell No Tales, Jeff Nathanson. Pero lo que más ha llamado la atención es que dijo que a pesar de que ya están desarrollando esta nueva película, todavía hay esperanzas para hacer la película de Margot Robbie. Así que esto sugiere que todavía no han cerrado ningún acuerdo, así que podemos considerar esta actualización como bastante prometedora. Eso sí, dejó en claro que son dos películas totalmente diferentes. Una es el reinicio de esta saga, y la otra es la película que iba a ser protagonizada por Robbie. Y esa iba a ser escrita por Christina Hudson, la guionista de Verse of Prey. Él se mostró muy positivo, y dijo que espera poder hacer ambas películas. Y también dejó en claro que Disney está de acuerdo en hacer esta película con Margot. Este proyecto de Piratas del Caribe fue anunciado por Disney desde el 2020, pero en el 2022 Robbie sugirió que este proyecto había fracasado, y que ya no iba a avanzar. Pero ya pasaron otros dos años, y Brodheimer asegura que puede pasar. Pero todos los fans de esta saga saben que está pasando por un infierno creativo. Y tampoco podemos olvidar lo que les comenté en el video pasado. Brodheimer también comentó que ha hablado con Johnny Depp para su regreso, pero no dejó en claro si lo está haciendo por sí solo, o si ya tiene la autorización de Disney, o mejor dicho el apoyo. Pero sí dijo que regreso de Johnny no depende de él. Y pues en este momento lo que va más avanzado es el reinicio, y ese no va a contar con Jack Sparrow. Así que esta nueva película no va a estar directamente relacionada con las otras películas anteriores. Ya falta menos para el estreno de Alien Romulus, y ya comenzaron a hacer promoción de esta película. Y gracias a eso tenemos esta nueva imagen de la cinta, que nos llega de cortesía por Total Film. Y aquí tenemos un nuevo vistazo Rain, con lo que parece ser una especie de lanzallamas. Esta arma no es ajena a esta franquicia, de hecho a lo largo de varias películas hemos visto diferentes lanzallamas, pero esta es la primera vez que lo vemos con su bota de combustible, en la espalda de uno de estos personajes. Así que el hecho de que ella tenga un tanque de combustible estilo mochila, nos dice que podríamos ver diferentes tipos de arma. Y por lo que hemos visto hasta ahora de Alien Romulus, todo parece indicar que Rain podría ser una nueva protagonista para esta saga, muy similar a Ripley. Así que es posible que esta regrese en un futuro potencial, especialmente porque en las últimas películas de Alien, todos los personajes humanos mueren. Así que en este momento con esta película la franquicia tiene la oportunidad de comenzar un arco mucho más amplio para que el personaje de Rain crezca, y evolucione a lo largo de varias películas. Todavía queda por ver que tan similar va a ser Rain a Ripley, pero ciertamente se perfila como una protagonista interesante para Romulus. En otras breves noticias, Lion Gates ha fijado fechas de estreno para un trío de películas, y entre ellas está la nueva película de acción de Dave Batista que se llama The Killer's Game, y también tenemos la película de suspenso de Mark Wahlberg, Flight Risk. Miren The Killer's Game se va a estrenar el 13 de septiembre, y como lo dije, está protagonizada por Batista, a quien es un sicario, que se castiga a sí mismo después de descubrir que tiene una enfermedad terminal. Pero cuando se da cuenta que este diagnóstico es falso, él tendrá que enfrentarse a todo el inframundo de asesinos, que también tienen como objetivo a su exnovia, que aquí es interpretada por Sofía Butela. En cuanto a Flight Risk, esta se va a estrenar el 18 de octubre. Esta película es dirigida por Mel Gibson, y es protagonizada por Mark Wahlberg, a quien interpreta un piloto que transporta a un air marshal que a la vez lleva un fugitivo, que es interpretado por Tupper Grace. Lo llevan para un juicio, pero mientras cruzan el territorio de Alaska, las tensiones aumentan, y la confianza se pone a prueba, ya que no todos a bordo son quienes parecen. Y finalmente, Lion's Gates prepara la secuela de acción de Dean of Dips, que se llama Pantera, que es esta película de Gerard Butler y Oshia Jackson Jr. Estos dos regresan, y en esta ocasión es una película que se va a ambientar en el mundo de los ladrones de diamantes, mientras estos planean un atraco masivo a la bolsa de diamantes más grande del mundo. Curiosamente, The Killers Game se va a estrenar el mismo fin de semana que la película animada de Transformers 1, y en esa misma fecha también sale la nueva película de Universal Blumhouse, que es esta película de terror The Speak No Evil, y Flight Risk se va a estrenar junto con la película de terror The Smell, bueno, la secuela. Por su parte, la presidenta y directora de contenido de NBC Universal Studio Group, Donna Langley, acaba de insinuar el potencial que tiene la franquicia de Rápidos y Furiosos para convertirse en una serie de televisión. Recordemos que hasta este momento ya hay 11 películas, y además de eso, la franquicia se ha ampliado otros universos. También tuvieron una serie de televisión animada en Netflix, y hay tres películas de spin-off en proceso, entre ellos la de Hope y Reyes, que va a ser protagonizada por Dwayne Johnson y Jason Momoa, pero Donna Langley afirma que Universal no ha terminado con esta franquicia de Rápidos y Furiosos, y comenta que aunque las películas se reduzcan, la saga podría pasar a la televisión, como una serie de live action, y de hecho dice que todavía hay bastante gasolina en el tanque, después de que se estrene Pass X Parte 2, que va a llegar hasta el 2026. Esa película va a poner fin a la historia de Dominic Toretto, y todo su equipo o familia. Ella también comentó que en este momento no saben hacia dónde podría dirigirse esta franquicia, pero que definitivamente podría entrarlo de vuelta a las calles de Los Ángeles, y tal vez convertirlo en una historia mucho más íntima. Pues ahí lo tienes, ahora dime si te gustaría ver series de televisión de Rápidos y Furiosos. La verdad hay bastante potencial en este tipo de spin-off, no todos funcionan, pero sí tenemos varios ejemplos de éxito, como la serie de Shockey. De las películas, pasó a la televisión, y esa saga va a que vuela al éxito. Y lo mismo pasó con Ted, no hace mucho estrenaron la primera serie de televisión, pero ya veremos qué pasa. Cambiando de tema es oficial, ya terminaron la filmación de la sexta temporada de Cobra Kai. Ellos terminaron de grabar las cosas faltantes en Atlanta, y de hecho le agradecieron a la ciudad, por ser el corazón y el alma de esas seis temporadas. Recordemos que la parte 1 de esta sexta temporada se va a estrenar el 18 de julio, y la segunda parte va a llegar hasta el 24 de noviembre de este año. Pero la tercera y última parte va a llegar hasta el 2025, y cada parte va a tener cinco episodios. Y pues todo se va a centrar en este torneo que se llama Sekai Taikai, que es este campeonato mundial de karate. Y en el universo de superhéroes tengo que decirles que el aclamado documental de Superman da Christopher Reeve's Story se dirige a los cines, pero solamente va a tener un lanzamiento limitado. La película documental va a llegar oficialmente a los cines en septiembre, pero solamente será por dos días. Este documental explora la carrera y la historia de vida de este querido actor. De hecho se estrenó en Sundance en enero de este año, y recibió grandes elogios. De hecho tiene un índice de aprobación del 100% en Rolling Tomatoes. Miren, la fecha exacta es el 21 de septiembre de este año. Y tengo entendido que también se va a estar proyectando repetidamente el 25 de septiembre, porque esa fecha marcaría el cumpleaños número 72 de Reeves, si él no hubiera muerto en el 2004. Todavía no está claro si va a tener un estreno mucho más amplio, o incluso si va a tener un estreno internacional. Esos detalles todavía no se han determinado, pero esperemos que llegue a Latinoamérica, porque para muchos de nosotros Christopher Reeve fue nuestro primer Superman. Les voy a leer parte del comunicado, solo lo más importante. Este dice que todo el mundo sabe que Superman es un superhéroe, pero en este documental van a descubrir al verdadero superhéroe detrás de Superman. Así que esta película es una historia extraordinaria que profundiza en el hombre que realmente era Christopher Reeve, y el coraje que mostró en diferentes partes de su vida. Obviamente hay un gran enfoque a los años posteriores después de su accidente, que lo dejó tetrapléjico. Así que esta es una historia muy emotiva, y uno de los momentos más conmovedores de la película es la amistad entre Christopher y Robin Williams. Porque cuando él estaba en el hospital, Robin lo visitó disfrazado de un proctólogo ruso, y mucho más tarde Reed dijo que ese acto de bondad lo hizo sonreír por primera vez después del accidente. Pues estas son las noticias, pero nos vemos el día de mañana, porque ya sabes, aquí siempre hay noticias. Y por cierto, te invito a que veas este video de qué pasó, lo publicamos en la mañana, y trae cosas interesantes, especialmente si te gustó X-Men 97, One Punch Man y otras cosas más. Chécalo. Y deja tu pregunta si quieres que investigue algo. Hasta luego. Chécalo.